Santa Biblia para mí Escuela Bíblica a la luz de la palabra Escudriñando las Escrituras Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación presenta a la luz de la palabra Un estudio expositivo de la palabra de Dios una presentación minuciosa de toda la Escritura porque es inspirada por Dios y útil para enseñar para redar huir, para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra Escuela Bíblica a la luz de la palabra edificando sobre la roca Primera carta del apóstol Juan Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido Vamos a continuar con la carta de Juan la primera carta de Juan Estamos en un pasaje o iniciamos mejor dicho un pasaje como son los versículos del 18 al 29 en el capítulo número 2 y Juan sigue tratando algo que es sumamente importante hacia nuestros días como también lo era en sus días para la Iglesia de Cristo Pero una de las cosas que Juan trata vamos a leer un poco todo el contexto y estaremos desarrollando en algunas clases lo que está hablándonos todo el texto Pero cuando Juan viene tratando de la comunión que nosotros tenemos con Dios y la comunión que nosotros tenemos entre los hermanos o que deberíamos de tener entre los hermanos lo hace por medio de lo que es la palabra como hemos visto lo hace por medio de la verdad de Jesucristo Pero para Juan es algo que vemos aquí evidentemente claro como Juan le preocupa a las falsas enseñanzas Y una de las cosas que enfatiza Juan aquí ahora en todo su contexto es la doctrina y esto es un tema muy importante porque para que nosotros tengamos comunión los verdaderos cristianos tengamos comunión los unos con los otros es necesario que tengamos una manera de pensar igual en cuanto a los principios de los fundamentos bíblicos o sea no puede haber discrepancia en cuanto a la divinidad de Cristo o que Cristo vino en un cuerpo humano o su humanidad o en cuanto a que fue concebido por el Espíritu Santo de una Virgen o que la salvación es por gracia o que Cristo murió en una cruz hay cosas que nosotros no podemos discrepar y no podemos movernos de lo que Dios establece en su palabra en cuanto al fundamentalismo hay ciertos principios que deben de ser acompañados los unos con los otros en todo el contenido de la palabra de Dios o sea no podemos tener diferente opinión pero lo que Juan trata es que había personas que tenían diferentes opiniones y esto es lo que Juan trata y dice que son anticristos claro el contexto histórico venimos relatando que tenía que ver con un grupo de gnósticos eran los bocetistas y eran los cerintos aparentemente tales gnósticos estaban enseñando la misma cosa que Juan aparentemente usaban el mismo lenguaje creían muchas de las cosas igualmente que los apóstoles enseñaban pero ellos tenían un cierto tipo de enseñanza adicional o extra bíblica en cuanto a la divinidad de Cristo tales gnósticos enseñaban que Jesucristo o el cuerpo de Jesús recibió el Espíritu de Cristo en el bautismo en agua pero que cuando Cristo va a morir en la cruz bueno el Espíritu de Cristo abandona a Jesús y lo que queda solamente es el cuerpo humano de Jesús otros gnósticos decían simplemente quitaban la humanidad pero cuando Juan está tratando con este principio Juan recalca lo que nos está enseñando y veremos algunos puntos muy importantes en varias clases pero algo que creo que es enfático es que ninguna mentira dice que procede de la verdad una de las cosas que Juan pone con bastante evidencia es aquellos que estuvieron entre nosotros dice pero no son de nosotros y salieron de nosotros para que se manifestase que no todos son de nosotros porque si hubiesen permanecido con nosotros entonces hubiesen sido de la verdad hijos de Dios Juan toma una gran advertencia en sus días a la iglesia de Cristo para decir no tenéis ninguna necesidad de que nadie os enseñe ninguna cosa Juan no está diciendo que no haya maestros en la iglesia o que nos edifiquemos los unos a los otros con lo que Dios nos esté dando a cada uno como miembro del cuerpo de Cristo lo que Juan está diciendo en su contexto por eso es algo que debemos ver el contexto de lo que Juan viene relatando es que porque nosotros tenemos los cristianos la unción del santo que es el Espíritu Santo nosotros no tenemos necesidad de que nadie venga a enseñarnos algo que no proceda de las escrituras y Juan dice vosotros tenéis la unción del santo y él os hace saber todas las cosas y no tenéis necesidad en el contexto lo que dice es que el que tiene la unción del santo el Espíritu Santo él puede discernir la verdad del error y ante estos frentes que Juan está aquí enseñándonos es donde también viene a nuestros días a nuestros tiempos y Juan empieza también a tomar este pasaje para enseñarnos la misma cosa que enseñó hace 20 siglos pero a mí me gustaría que leyéramos un poco el contexto y posiblemente nos quedemos en parte del versículo número 1 pero dice en el versículo número 18 hijitos ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene así ahora han surgido muchos anticristos por esto conocemos que es el último tiempo salieron de nosotros pero no eran de nosotros porque si hubiesen sido de nosotros habrían permanecido con nosotros pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas no se ha escrito como si ignoraseis la verdad sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad quien es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo este es el anticristo el que niega al Padre y al Hijo todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre el que confiesa al Hijo tiene también al Padre lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre y esta es la promesa que Él nos hizo la vida eterna os he escrito esto sobre los que os engañan pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira según ella os ha enseñado permanecer en Él y ahora hijitos permanecer en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados si sabéis que Él es justo sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Dios bueno aquí hay muchos puntos muchos frentes pudiéramos hablar muchas cosas con mucha solidez en cuanto a lo que nos está dando este mismo pasaje sin salirnos del mismo contexto pero creo que no es tampoco el propósito que estemos en esta manera exponiendo este pasaje pero hay algunos puntos vitales relevantes que sí que destacan y son los que nosotros tenemos que apreciar y aplicar para con nuestras vidas cuando Juan está haciendo esta apología o esta defensa en cuanto a la sana doctrina a lo que es en verdad la enseñanza de Dios para con el cristiano es importante recordar un pasaje que viene en Judas capítulo número 1 en el versículo número 3 donde nos enseña amados por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a quienes a los santos este es un pasaje que me gustaría encabezarlo y por qué este pasaje porque lo que Juan está haciendo él está contendiendo ardientemente por esa fe que una vez le fue dado de Dios a su vida ahora tú y yo tenemos una fe diferente o es la misma fe tenemos la misma fe un santo es un cristiano es una persona que ha sido apartada para Cristo es una persona que ha sido lavada por la sangre de Cristo es un redimido uno que ha sido comprado con precio de sangre tú y yo somos santos para Dios en Cristo nuestros antiguos pecados y nuestra vida de acusación que teníamos antes de venir a Cristo nos enseña que ha sido totalmente anulada ese acta de decretos toda nuestra vida vieja ha sido sepultada en lo profundo del mar nos enseña también uno de los profetas menores y Pablo nos enseña que estando en la posición de Cristo dice que somos nuevas criaturas no hay ninguna condenación dice el apóstol Pablo para los que estamos en Cristo Jesús esto es lo que Juan tiene en mente así que este es un mensaje para los santos esa fe que tú y yo recibimos un día por el único medio procedente de las escrituras la Biblia imparte la fe salvífica y solamente la Biblia imparte la fe salvífica la fe que que viene del origen de Dios para que seamos salvos no procede de ninguna otra fuente creo que es algo muy claro que tenemos en la palabra de Dios y de los muchos versículos hay uno que lo dice enfáticamente por ejemplo en Romanos 10 17 donde todos sabemos y creo que es un versículo muy conocido la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios la palabra de Dios produce fe en nuestras vidas pero la fe que ha sido repartida de Dios a tu vida y a mi vida impartida por la palabra de Dios es una fe que ha traído Dios a través de la persona del Espíritu Santo o sea hubo una vivencia hubo una vida implantada en ti en mí a través de lo que produce la palabra de Dios pero por la persona del Espíritu Santo ese es el motivo por el que Juan puede contender ardientemente uniéndose a los santos a mí me gustaría hablar a este grupo de los que estamos aquí aunque siempre la palabra de Dios puede obrar en aquellos que no son cristianos que también que sé que los hay aquí entre nosotros la palabra de Dios es poderosa se abastece a sí misma no necesita el auxilio o el socorro del ser humano para que sea implantada en ningún corazón esa es la obra del Espíritu Santo pero yo sé que aquí también habemos un grupo de santos de personas que hemos recibido esa misma fe que recibió el mismo apóstol Juan Judas que nos está enseñando esa ha sido una fe dada para que nosotros podamos estar combatiendo aquellas cosas que se levantan en contra del conocimiento de Cristo tú y yo somos llamados por la palabra de Dios aun cuando hablamos exponemos la Biblia a hablar como Pablo también nos enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina son diferentes pasajes donde la Biblia misma nos enseña que tenemos que tener cuidado a que no seamos engañados Jesucristo mismo nos enseña bien claramente que no ignoremos las escrituras que no erremos que nadie nos engañe porque una de las cosas que está proliferando en estos últimos días en cuanto a al regreso de Cristo bíblicamente tiene que ver con el aumento o la proliferación de las falsas enseñanzas ya tenemos mormones testigos de Jehová y quien quiera que venga bueno lo que Juan está tratando aquí en este pasaje del que hemos leído es evidentemente claro que refuta a todos aquellos que no confiesan a Jesucristo como el Dios encarnado Jesús no recibe el Espíritu de Cristo Jesús es el Cristo él siempre fue Dios por eso es importante lo que Juan dice aquel que no confiesa aquel que no declara aquel que no cree que Jesucristo vino en carne no es de Dios por tanto tampoco puede tener al Padre hay muchas personas en muchas religiones que dicen tener una relación solamente con el Padre con Dios pero cuando se le presenta al Cristo de la Biblia a Jesucristo tienen problemas lo niegan y Juan dice si niega al Cristo o niega al Hijo están negando también a quien no existe una comunión directa con Dios si excluimos a su Hijo Jesucristo porque solamente es por Cristo que nosotros podemos tener comunión con el Padre solo es por Cristo él es el único quien nos puede llevar al Padre el Hijo habla con los musulmanes y no vas a tener problema con Alá con Dios pero háblale de Jesús háblale de Cristo y tendrás problema por eso bien claramente se le puede decir que están negando al Padre pero habla con los testigos de Jehová hace tiempo no hace mucho estuvimos hablando de la doctrina de los testigos de Jehová y si recordamos no hace mucho tiempo también tiene el mismo dilema tú le puedes hablar de Jehová no tiene ningún problema pero presenta a Jesucristo que vino en carne el Hijo Eterno quien muere por ti y por mí en esa cruz y tendrás problemas así que este pasaje es sumamente rico en su contexto para que nosotros leamos y releamos verdad y podamos familiarizarnos de tal manera que nosotros tengamos presente los puntos vitales que Juan presenta aquí para que no seamos engañados Juan en alguna manera está hablando de sus días eran los gnósticos bueno nosotros en nuestros días tenemos todavía mucho más que los gnósticos siguen estando pero hay otras muchas sectas falsos cristos anunciados falsos evangelios predicados que tienen que ver con esta porción de las escrituras pero a mí me llama la atención el inicio del versículo número 18 y yo quiero volver a recordar la relevancia que tiene que tener para ti para mí como cristiano la palabra hijitos me gusta hacer mucho recordatorio en este punto de hijitos porque hay muchos cristianos que no valoran su propio cristianismo la identidad que hemos de tener nosotros no por nosotros mismos en la que Dios nos ha dado la adopción por el hijo cuando tú y yo hemos entrado a formar parte de la familia de Dios no éramos por naturaleza hijo de Dios nosotros éramos por naturaleza según el apóstol Pablo que enseña los efesios capítulo número 2 hijos de ira pero hijos de Dios no éramos que lo que Dios ha hecho hace un tiempo también estuvimos hablando de la doctrina de la adopción lo que Dios ha hecho en Cristo es que él nos ha adoptado pero esto es algo tan real y tan verdadero que dice que llegamos a formar parte y a ser miembros de la familia de Dios y ser coheredero juntamente con Cristo el ser hijo de Dios es algo de lo que deberíamos defender por encima de todas las cosas y creo que es una de las cosas que más teníamos que a nosotros mismos recordarnos los que somos hijos de Dios pero antes de ser hijos de Dios la isla nos enseña que todos somos criaturas de Dios y aquí entre nosotros sin duda alguna en esta noche sé que hay criaturas de Dios y sé que también habemos hijos de Dios la gran noticia es que si eres criatura de Dios tú puedes ser un hijo de Dios y los que somos hijos de Dios tenemos que resaltar tenemos que levantar en alto este privilegio que Dios nos da en Cristo para vivir como hemos de vivir como hijos de Dios que es lo que Juan viene recordándonos en múltiples pasajes precedentemente a este pasaje del que estamos leyendo pero dice en el versículo número 18 en cuanto a lo que venimos diciendo hijitos ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene así ahora han surgido muchos anticristos por esto conocemos que es el último el último tiempo hijitos yo no sé si recordamos en clases anteriores a esta estuvimos exponiendo también esta palabra hijitos pero esta palabra es muy 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 importante y es importante porque aunque nosotros simplemente leamos como algo que somos ahora en Cristo por la gracia por el medio de la fe el arrepentimiento en Cristo Jesús delante de Dios sin duda alguna nosotros no éramos lo que Juan declara que ahora somos entonces ahí ha habido un cambio radical tan drástico que nosotros muchas de las veces ni siquiera reparamos en lo que ha acontecido es más creo que nosotros no podríamos nunca en nuestra finitud o nuestra mente finita como hombres finitos poder comprender esa magnitud de una obra que Dios ha hecho a través de la persona del Espíritu Santo increíble grande poderosa pero solo nosotros vamos a valorar lo que es un hijo de Dios cuando vamos a entender y a recordar lo que éramos cuando no éramos hijos de Dios Juan dice aquí hijitos y es un término que él usa en todas las escrituras la palabra hijitos en el Nuevo Testamento aparecen 12 veces solamente una es usada por el apóstol Pablo en Gálatas vamos por un momento capítulo número 4 versículo número 19 hijitos míos por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros a excepción de Juan y de Jesús Jesús usa esta palabra dos veces para quienes quieran apuntarlo en Juan capítulo número 13 en el versículo número 33 en Juan capítulo número 21 versículo número 5 Jesús es quien usa esta palabra de hijitos entonces tenemos tres las otras nueve veces solamente son anunciadas en el Nuevo Testamento por el apóstol Juan no encontramos más esta palabra de hijitos pero la palabra de hijitos en el griego la palabra tenión implica un infante implica un niño en Cristo pero este niño en Cristo no es alguien que se real recién se ha convertido o ha nacido de nuevo tampoco es alguien que está hablando en cuanto a su inmadurez aquí está hablando de los cristianos aquí está hablando de cada uno de nosotros recordamos también lo que el apóstol Pedro dice en primera de Pedro capítulo 2 versículo número 2 cuando se dirige a los cristianos y dice desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulteradas ahora ahí literalmente no está hablando de niños recién nacidos lo que nos está ilustrando el apóstol Pedro es que nosotros debemos desear como los niños recién nacidos desea la leche de su madre y en ese hambre en esa búsqueda así debería ser nuestro deseo en cuanto al crecimiento de la palabra de Dios en cuanto al crecimiento de la vida de Cristo en nosotros lo que nos está ilustrando en esa comparativa es que nosotros deberíamos de tener el deseo pero no nos dice que seamos niños recién nacidos bueno esta palabra aquí hijitos está hablándonos a todos los cristianos cuando Juan usa esta palabra aquí de hijitos se dirige a todos los cristianos ahora yo creo que una pregunta importante siempre el hecho de que le hagamos al texto que estamos estudiando nos ayuda mucho a comprender lo que el propio texto a través de la misma escritura no responderá entonces ¿quiénes son los hijitos? nosotros vamos a ver quiénes son los hijitos y qué relevancia tiene el ser un hijo de Dios según la palabra de Dios primero es que los hijitos son todos los cristianos ¿y por qué son todos los cristianos? bueno dentro del mismo contexto de estos cinco capítulos de esta primera carta de Juan sin salirnos de ello nosotros vamos al capítulo número 2 primera de Juan capítulo número 2 versículo número 1 y el mismo apóstol Juan en la misma carta o apístolo de Juan de esta primera carta dice hijitos míos es la misma palabra en griego estas cosas os escribo para que no peguéis y si alguno hubiere pecado abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo esto no es para los niños recién nacidos en Cristo esto es para todos los todos los cristianos versículo número 12 os escribo a vosotros hijitos porque vuestros pecados os han os han sido perdonados por su nombre esto no es para los niños en Cristo esto es algo que Dios ha hecho para todos los cristianos capítulo 4 versículo número 4 hijitos vosotros sois ¿de quién? de Dios y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está ¿en dónde? en el mundo y me gusta recalcar nuevamente este inicio del versículo número 4 hijitos vosotros sois de Dios así que Juan está hablando a aquellos que han sido comprados y redimidos por la sangre de Cristo a aquellos que somos ¿de quién? de Dios y esto para mí en lo personal es importante y de hecho es donde me he detenido en preparar un poco este inicio porque esto tú y yo tenemos que valorar y sacar el fruto de lo que en continuidad mismamente Juan nos está exponiendo ahora no vale solamente que apreciemos este privilegio que no merecemos que por su gracia Dios nos ha hecho hijo en cuanto al arrepentimiento en respuesta al arrepentimiento y fe y nos quedamos con ser hijos de Dios y vivir como si no fuéramos hijos de Dios Juan no está enseñándonos eso Juan viene refutando y contradiciendo ese estilo de vida que manifiesta entonces que aquel hombre mujer que diga que es hijo o hija de Dios y no viva de acuerdo a los principios de la palabra de Dios dice que no es de Dios no ha nacido de Dios pero dice hijitos ahora Juan pudiera usar esta palabra o bien porque se la escuchó decir a Cristo quien era el maestro o bien en su avanzada edad porque era un hombre entre 85 y 90 años aquí ya en estos días cuando está escribiendo en ese término cariñoso o bien en lo que Juan está usando esta palabra para alertar y despertar a la iglesia de Cristo a los cristianos en cuanto al engaño de los últimos días o de los postreros días o tiempos personalmente creo que tiene que ver más con esta identidad de los que somos cristianos no podemos dormir no podemos pasar esto por alto o sin tener ningún valor o fue una enseñanza para los días de Juan hoy nosotros estamos viviendo otros tiempos sería un error muy grande entonces si nosotros vamos al evangelio de Juan en el capítulo número 1 escrito por el mismo apóstol Juan podríamos apreciar un poco más esta gran verdad que la Biblia nos enseña a cada uno de nosotros en cuanto a la pregunta ¿quiénes son los hijitos? bueno ya hemos visto bien claramente que la misma carta de Juan nos enseña que son todos los cristianos todos los nacidos y el concepto de hijo es muy importante lo que venimos diciendo en las escrituras creo que es sumamente importante porque el mismo apóstol Juan marca la diferencia el contraste entre lo que éramos como criaturas de Dios y lo que somos ahora quienes tenemos a Cristo como hijos de Dios eso no es cualquier cosa si hay un milagro del milagro más grande que Dios ha hecho en los seres humanos precisamente tiene que ver con el nuevo nacimiento por eso estuvimos hablando ayer en cuanto al evangelio dice que es poder de Dios para tú sabes yo cada vez que pienso llevo todo el día con estas palabras el poder de Dios para salvación el milagro más grande que Dios sigue manifestando en nuestros días en nuestro entorno ya sea en nuestras propias vidas es que siendo un hijo de ira un hijo de desobediencia por naturaleza no lo ha escogido nosotros hemos nacido todos los seres humanos venimos de Adán con esta genética o esta sangre hereditaria en nosotros de pecado aborrecedores hostiles amadores de nosotros no queríamos saber nada por completo de Dios pero Dios hace un milagro Dios a través del evangelio del anuncio del evangelio llega una fe salvífica a nuestra vida se implanta una vida que esa es la regeneración donde hay una muerte donde estamos muertos dice Pablo en nuestros delitos y en nuestros pecados y Dios implanta esa vida empieza a regenerar en esa mortandad una vida que implanta Dios por su palabra trae un convencimiento claro de la palabra de Dios a ciertos corazones donde el corazón es compungido que la palabra es catanuso es traspasado es herido y ese corazón se rinde a Cristo reconoce su verdadera condición delante de Dios es una obra por supuesto del Espíritu Santo ahí tenemos en el evangelio de Juan capítulo 16 versículo número 8 y nos enseña que esta es la obra que el Espíritu Santo hace en el mundo y una obra que inicia dice que ellos se arrepentirán y traerá un convencimiento del Espíritu Santo de pecado por cuanto dice que no creen o sea que sumamos la incredulidad a todas aquellas hostilidades que nosotros por naturaleza teníamos contra Dios convencerán al mundo de pecado por cuanto no creen de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo dice que ya ha sido juzgado pero ahí tienes el inicio de la obra del Espíritu Santo en quienes somos cristianos es lo que ha acontecido éramos incrédulos entonces ese poder de Dios para salvación nosotros como criaturas somos criaturas aborrecedores de Dios por completo pero Dios ha hecho un milagro ahora somos hijos de Dios no es en el ámbito natural mira Juan dice y es lo que quiero leer aquí en el versículo número 11 en el versículo número 13 a lo suyo vino a los suyos y los suyos perdón no le recibieron más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios pero mira lo que dice el versículo número 13 y esto es un punto de vital importancia los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón sino de quien de Dios así que el milagro lo ha hecho quien Dios Dios es quien ha implantado un principio de vida en nuestra vida muerta en delitos y pecado dice que esto no lo puede copiar no se puede originar en el hombre no es producto del hombre el hombre no puede fabricar un hijo de Dios con toda la avanza de la ciencia que hay en nuestros días es algo ilógico y no tiene cavidad ninguna pero sin embargo dice la palabra de Dios que cuando vino lo suyo los suyos no lo recibieron más a todos los que le recibieron y ahí entramos los que ahora somos cristianos y también pueden entrar los que no son cristianos esto dice que son llamados hijos de Dios y me gusta como Juan recalca esto no tiene que ver con la carne con la sangre el hombre la mujer esto tiene que ver con Dios y solamente con Dios por eso la identidad que tú y yo tenemos cuando dice que somos hijos de Dios eso es algo tan verdadero tan cercano somos de la familia de Dios somos sus hijos su pueblo dice mismamente ahí en el capítulo número 3 de la primera carta de Juan en el versículo número 1 mirad cual amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos hijos ¿de qué? de Dios mira cuán amor nos ha dado el Padre para que solamente seamos llamados hijos de Dios no sé cómo tú valora esta palabra si eres cristiano pero ser un hijo de Dios no hay algo más grande que pueda acontecer en el ser humano y ese es el milagro más grande que Dios hace a través del anuncio del Evangelio por medio de la autoridad de Cristo y a través de la persona de la obra del Espíritu Santo es poder de Dios para para salvación pero Dios está haciéndonos ver y lo que Juan trata es que nosotros apreciemos que no nacemos siendo hijos de Dios todos por naturaleza somos criaturas de Dios pero este cambio de formar parte de la familia de Dios para ser llamado hijo de Dios ese amor tan grande que Dios nos da a través de Cristo dice el mismo Evangelio de Juan capítulo 3 versículo número 16 no tiene vigencia no tiene validez no tiene vida si nosotros no creemos en el que él ha enviado el amor de Dios es manifiesto es una manera magna como Dios ha amado al mundo que ha dado a su hijo un Ejénito pero para que todo aquel que dentro del mundo crea en su hijo Jesucristo entonces dice que tiene la vida eterna eso es lo que Juan nos está enseñando también aquí en el capítulo número 1 en el Evangelio los suyos no lo recibieron pero los que creyeron en él en su nombre nosotros hemos hechos o hemos sido hechos hijos de Dios por Dios mismo no por ningún hombre ni siquiera por nuestros méritos no por tu decisión y la mía nosotros hemos aceptado lo que Dios ha prometido cuando tú y yo nos arrepentimos lo que se cumple es la promesa que recibimos en Cristo más la dádiva de Dios dice que es vida eterna pero siempre es en Cristo en Cristo Jesús entonces esto es importante que nosotros entendamos que este es el milagro más grande que Dios ha hecho en nuestras vidas y no es algo natural no está al alcance de los hombres no es de la carne no es de la sangre no es voluntad humana ser hijo de Dios es algo sumamente importante y Juan lo presenta en esta manera y quiere que entendamos y apreciemos el contraste entre lo que es ser criatura de Dios con ser un hijo de Dios no hay un término medio dice la primera carta de Juan en el capítulo número 2 versículo número 23 Juan viene diciendo que ser hijo de Dios es algo sumamente importante es algo que nace primero en el corazón de Dios y nos enseña de tal manera que es el versículo número 23 que todo aquel que niega al hijo tampoco tiene al padre el que confiesa al hijo tiene también a quien al padre mira Juan dice ahora no hay un punto medio el hecho de que tú y yo seamos hijos de Dios Juan está llevando esto en un desarrollo donde dice si somos hijos de Dios ante las enseñanzas de los gnósticos dice hay que descartarlo por completo porque ellos están negando al hijo y están aferrándose solamente a quien al padre pero el problema es que Juan dice que cuando están negando al hijo a la misma vez están negando a quien entonces no puede coexistir estos dos pensamientos el hijo de Dios no solamente está aceptando al padre sino que reconoce que nosotros hemos sido aceptados en el amado para con el padre como dice Efesios capítulo 1 versículo número 6 nosotros somos hijos de Dios los cristianos pero dice que nosotros hemos sido aceptados en quien en el amado para la alabanza de la gloria de su gracia habla Pablo de los Efesios capítulo 1 versículo número 6 entonces sin el amado sin estar en Cristo nosotros no tenemos como tener por nosotros mismos la capacidad para ser hecho hijo de Dios por eso Juan dice no es con carne no es con sangre no es voluntad humana no es algo que el hombre pueda hacer por sí mismo entonces no hay un término medio es lo que nos enseña este versículo número 23 el que niega al hijo no tiene al padre no existe aquellas personas que niegan a Cristo este es un texto muy bueno para quien quiera que niega a Cristo y diga que tenga a Dios como padre la Biblia dice que no puede tener al padre si niega a Cristo y de la misma manera el mismo versículo en el versículo número 23 el que confiesa al hijo tiene también al padre entonces eso es importante ¿verdad? reconocer al hijo confesar a Cristo es algo que Juan demanda en este pasaje esa segunda persona de la Trinidad es algo de lo que ha tenido que transformar de tal manera nuestras vidas que nosotros no vamos a callar vamos a confesarle vamos a reconocer que Cristo es Dios y Juan está tratando con un preámbulo en una preparación con este inicio dentro del pasaje para poder confrontar aquellas herejías gnósticas que ya estaban dentro de la iglesia pero me gusta como Juan viene desarrollando esta porción de las escrituras que hemos leído Juan se centra en Cristo Juan está aquí diciendo la confesión de la segunda persona de la Trinidad de Dios Hijo Eterno es algo que tenemos que tener continuamente en nuestras bocas como un hecho de lo que ha ocurrido en nuestro corazón con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para para salvación y por qué porque hablamos porque hemos creído y como hemos creído en alguien llamado Jesucristo y él nos ha dado el milagro más grande que pudiéramos recibir como nosotros vamos a callar y en esta preparación Juan viene preparando alentando animando a los cristianos porque va a tratar puntos muy duros que ya estaban siendo introducidos claro imagínate en esos días se estaban viendo que gente se estaban saliendo de la iglesia que gente se estaban yendo Juan tiene que dar una explicación bíblica a lo que la iglesia está viendo en sus días por eso Juan viene preparando todo lo que está desarrollando para llegar a la conclusión de que dice no se asustéis lo que estáis viendo que están saliendo piensa un poco en qué enseñaban ellos qué es lo que ellos creían ellos confesaban a Cristo no le negaban desean tener al Padre sí desean tener al Padre qué Cristo presentaban el que ellos querían ahora lo que Juan dice viene dentro de la Biblia no vosotros tenéis la unción del Santo entonces no tenéis necesidad de aceptar aquella enseñanza extra bíblica pero sabes una cosa curiosa hubieron personas que aceptaron esas enseñanzas extra bíblicas y junto con los que salieron arrastraron a otros y la vida nos enseña a ti a mí que tenemos que tener cuidado de aquellos que creemos que estamos como firmes por eso cuando Pablo escribe a Timoteo en el capítulo 2 en el versículo número 15 de la segunda carta ilustra muy bien cuál es tu responsabilidad y mi responsabilidad en cuanto a tu cristianismo y al mío y dice que tenemos que procurar presentarnos a Dios con diligencia como un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse porque usa bien la palabra de qué de verdad y creo que es un texto que bien pudiéramos también emplear en este pasaje tenemos que procurar presentarnos a Dios con diligencia como obreros aprobados que no tenemos de qué avergonzarnos pero porque estamos dando la utilidad correcta a la palabra de Dios esa es una obligación que tenemos los hijos de Dios no los que no son hijos los hijos de Dios tenemos muchas responsabilidades que la palabra de Dios nos enseña tenemos grandes privilegios pero hace poco hablamos de que los grandes privilegios también conllevan grandes responsabilidades y este que hemos citado de Timoteo es uno de ellos pero Juan viene tratando con esto de una manera donde Cristo es el todo Juan quiere que nosotros entendamos que es el reconocer a Cristo es reconocer al Dios Hijo eterno hablando desde la misma creación como nos enseña en Colosenses podemos ir por un momento en el capítulo número uno Pablo escribiendo aquí a los de Colosa dice que el padre sin el hijo ni siquiera hizo nada no creo nada sin el hijo y dice él es la imagen del Dios invisible el primogénito de toda creación porque en él fueron creadas todas las cosas cuantas todas las que hay en los cielos y las que hay en la tierra visibles e invisibles sean tronos sean dominios sean principados sean potestades todo fue creado por medio de él y no solamente por medio de él sino para él esto solamente lo puede hacer Dios hijo que está hablando de Cristo claro a ti a mí esto no vamos a tener problema con esto estamos muy familiarizado con este pasaje creemos pero en los días de Juan cuando Pablo escribe a los colosenses también cuando escribe a Colosa se está tratando los mismos principios que Juan también escribe en su primera carta que tiene un gran dilema con los gnósticos también mira como el apóstol Pablo escribiendo aquí a los colosenses da esta supremacía a Cristo porque precisamente lo que estaban desvirtuando tales gnósticos era a Cristo por eso vemos tales versículos como hemos leído porque trata con otro grupo de personas que estaban distorsionando o desvirtuando la imagen de Cristo en cuanto a lo que la Biblia enseña de Jesucristo todo es hecho por él y para él por él dice el autor de Hebreo que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder todo es sustentado por la palabra de su poder por la persona de Cristo él es el Señor dice el apóstol Pablo filipense entonces los hijos de Dios no solamente confiesa o confesamos a Cristo sino que vivimos a Cristo y esto es lo que Juan está tratando aquí de exponer no solo se trata de confesar sino de vivir ahí tenemos ese versículo que en lo personal me gusta mucho de Filipenses 1.21 porque para mí el vivir decía el apóstol Pablo es Cristo hay una gran diferencia somos llamados a confesar el nombre de Cristo pero dentro de esa confesión del anuncio del nombre de Cristo está la vivencia y la experiencia de estar viviendo a Cristo debemos confesar a Cristo sin dejar de vivirle confesamos a Cristo viviendo viviendo a Cristo pero como decimos aquí volvemos a primera de Juan entre medio de los cristianos en sus días Juan espone que entre ellos había un cierto tipo de grupo de personas que habían confesado a Cristo pero que no estaban viviendo a Cristo y es aquí donde Juan empieza a ver con bastante claridad lo que está ocurriendo entre medio de ellos hay una confesión no hay un vivir están viviendo lo opuesto a lo que confesaban estaban simplemente adaptándose y acomodándose al ámbito cristiano dentro de la iglesia pero no estaban viviendo a Cristo y se puede confesar el nombre de Cristo sin vivir a Cristo eso es algo que podemos hacerlo pero no es lo que nos enseña la palabra y lo que Juan está tratando de que nosotros veamos con claridad que necesitamos y debemos confesar viviendo a Cristo porque eso es lo que trae peso a nuestras vidas a nuestra vida cristiana en cada uno de nosotros ahora imagínate que donde donde Juan está escribiendo o mejor dicho desde donde Juan está escribiendo esta carta es en Éfeso y todos sabemos muy bien que por Éfeso había pasado muchos buenos predicadores habían dado enseñanza estaba Juan estaba Pablo Apolos Aquila Timoteo todo este tipo de grandes predicadores incluido el mismo había pasado por Éfeso y esta carta es escrita desde Éfeso antes de que Juan fuese recluido en la isla de Palmo por un emperador romano llamado Domiciano donde ya escribe el libro de Apocalipsis pero aquí en todos estos oyentes o oidores creo y no me cabe la menor duda de que habiendo muy buenos predicadores del calibre como el mismo apóstol Pablo o el mismo apóstol Juan muchos de ellos se limitaron solamente a repetir o a enseñar algunas cosas que habían escuchado pero dentro de todas esas predicaciones también había otras enseñanzas que son las que está aquí advirtiéndose el apóstol Juan que tuvieron más peso o más credibilidad en un grupo de personas que es caracterizado porque no permanecieron aquellos que fueron arrastrados arrastrados por las enseñanzas de los gnósticos dejaron ver con notoriedad que no permanecieron en Cristo y dijimos no hace mucho estudiando la primera carta de Juan que una de las evidencias más grandes del cristiano es precisamente cuál alguien sabe o tiene vergüenza por decirlo permanecer esa es una de las evidencias hablamos también del amor entre hermanos no sé si recordáis otra de las evidencias pero una de las evidencias más grandes que la iglesia nos enseña en cuanto a un verdadero cristiano es precisamente la de permanecer bueno Juan ahora empieza a decir ¿sabes por qué no permanecen? porque nunca fueron por eso dice que salen y salen y salen y se van pero no porque vayan a otro lugar a otra iglesia no estamos hablando de eso estamos hablando de aquellas personas que se mueven en el ámbito de oyentes del evangelio que confiesan inclusive a Cristo pero que al no vivir a Cristo llega un momento en el que tienen que abandonar e irse y a eso es lo que Juan dice que no permanecen si hubieran permanecido hubieran mostrado que realmente eran de nosotros dice Juan eran de los verdaderos hijos de Dios pero si escuchan una enseñanza o escucharon una enseñanza y ellos se fueron tras aquellos maestros entonces dice al no permanecer en la verdad lo que implica es que ellos en verdad no son hijos de Dios aún son que criaturas de Dios y la permanencia es la prueba más o una de las más grande o contundente de que somos verdaderamente hijos de Dios en el capítulo 2 en el versículo número 19 nosotros vemos en los versículos que hemos leído que el apóstol Juan usa siete veces en sus conjugaciones esta palabra permanecer en esta porción en estos versículos que tú y yo hemos leído al inicio de este estudio Juan usa siete veces entonces tiene que ser importante siete veces está usando Juan la palabra permanecer en pocos versículos claro el contexto nos hace ver que precisamente los que salieron es porque no permanecieron porque no eran y esto precisamente fue para que podamos ver para que ellos pudieran ver que no todos los que dicen que son son en verdad cristianos Juan va adentrándose empieza animando en cuanto a ser hijos pero luego empieza a poner las pruebas y los exámenes y las evidencias de lo que ocurre en un verdadero cristiano en el versículo número 19 la primera carta de Juan primera de Juan capítulo número 2 versículo número 19 dice salieron de nosotros pero no eran de nosotros aquí nosotros tiene que ver de los cristianos de la iglesia porque si hubiesen sido de nosotros dice habrían que permanecido con la iglesia dijimos que la palabra permanecer o este verbo en el griego es la palabra menos y es quedarse morar vivir pero hay una segunda parte del versículo número 19 del que hemos leído y dice lo siguiente porque si hubiesen sido de nosotros habían permanecido con nosotros pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros sabes la Biblia nos enseña y vez tras vez nosotros podemos ver la misma cosa en diferentes pasajes de las escrituras que este tipo de actividad o este tipo de movimiento del que estaba viviendo los cristianos en los días de Juan cuando Juan estaba escribiéndole la carta es el mismo que nosotros también estamos viviendo nuestros días pero Dios siempre nos enseña a través de su palabra y es importante que tú y yo entendamos que veces uno pudiera preguntarse y cómo es posible que dentro de la iglesia o entre medio de nosotros siempre haya personas que no son de nosotros Dios es quien lo permite tenemos el ejemplo del trigo y la cizaña no sé si lo recordáis bueno nos está ilustrando precisamente estas dos características estos dos perfiles o estos dos hombres está presentándonos el trigo que es el reflejo del cristiano y la cizaña que es el reflejo del engañador o del incrédulo y digo engañador porque la cizaña tiene una apariencia es muy parecido al trigo podemos leerlo porque creo que sacaremos algo importante de ahí también Mateo capítulo número 13 Dios es quien nos enseña que muchas de las veces Él permite que el trigo y la cizaña crezcan juntos o habiten juntos pero también es importante que entendamos que Él limpia santifica purifica su iglesia de esta manera para que queden solo los hijitos ese es el fin y es lo que la parábola nos está enseñando del trigo a la cizaña Dios permite pero Dios limpia santifica purifica a su iglesia para que solamente queden los hijitos estamos en un tiempo donde Dios permite que eso esté aconteciendo pero llegará un día y Jesús lo ilustró muy bien en Mateo capítulo número 13 versículo 24 al 30 en cuanto a la parábola del trigo y la cizaña es una parábola que tiene su propia interpretación así que no hay que alegorizar no hay que interpretarla porque el versículo 24 al 30 encontramos la parábola y los versículos del 36 al 43 dice que Jesucristo mismo quien enseña la parábola Él dedica un tiempo a explicar la parábola del trigo y la cizaña entonces es como la parábola del sembrador cuando Jesús enseña la parábola y Jesús da la interpretación o la explicación de esa parábola solamente hay que leer porque quien puede interpretar mejor o explicar mejor que el propio Jesucristo narrándonos la explicación de la parábola ninguno así que nosotros leemos los versículos del 24 al 30 dice le refirió otra parábola diciendo el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue y cuando salió la hierba y dio fruto entonces apareció también la cizaña vinieron entonces los siervos del padre de familia le dijeron señor no sembraste buena semilla en tu campo de donde pues tiene cizaña él les dijo un enemigo ha hecho esto y los siervos le dijeron quieres pues que vayamos y la arranquemos él les dijo no no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega y al tiempo de la siega yo diré a los segadores recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla pero recoged el trigo en mí en mi granero versículo 36 entonces despedida la gente entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron explícanos la parábola de la cizaña del campo respondiendo él les dijo el que siembran la buena semilla es el hijo del hombre el campo es el mundo la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo el enemigo que le sembró es el diablo la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego así será en el fin de este siglo enviará al hijo del hombre o perdón enviará al hijo del hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego allí será el lloro y el crujir de dientes entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su padre dice el que tiene oídos para oír oiga yo creo que eso es importante lo que nos está enseñando aquí la palabra de Dios porque esto es lo que nosotros vemos o podemos apreciar que es lo que estaba ocurriendo los días de Juan y esto es lo que nosotros vemos y debemos apreciar lo que también ocurre en nuestros días Dios está permitiendo que la cizaña esté junto al trigo y Dios es quien nos está enseñando aquí a través de esta parábola que Él es quien dice dejad que crezca juntamente porque al arrancar dice que también dañaréis a quien al trigo arrancando la cizaña pero sabes Dios tiene un tiempo para cada cosa Dios es un Dios perfecto no ha hecho nada al azar nada está fuera del control de las manos de Dios y esto tiene su fin nos está dando una gran explicación de lo que se está viviendo hoy también entre nosotros entre medio de la iglesia creo que es una manera mucho más clara de poder entender lo que Juan está enseñándonos en cuanto a los hijitos y a los no hijos a las criaturas o a los engañadores a los que salieron sin permanecer que no eran cristianos aquellos que arrastraron a otros que tampoco lo eran esta es la cizaña que está entre medio del trigo pero vendrá un día cuando todo esto tendrá su fin a ti y a mí nos toca como trigo estar alerta de los días que vivimos de los tiempos que estamos viviendo de estar atento a lo que Juan nos está enseñando en este punto por lo que estamos estudiando porque no todo es lo que parece y Juan quiere que tú y yo veamos o el Espíritu Santo a través de las palabras que permitió escribir a Juan la verdad de lo que en verdad somos no solamente nosotros sino de los que viven entre nosotros él se encargará siempre de todo en los días de Juan llegó el momento en el que ellos mismos la iglesia vio como gente estaban saliendo bueno llegó el tiempo en el que Jesús quiso purificar quiso limpiar quiso santificar su iglesia y la manifestación de la purificación de su iglesia es que gente de la que había dentro de la iglesia diciendo que eran al no permanecer aceptaron la enseñanza del error y salieron y ¿sabes qué es lo que dice Juan? observa y ve esto es para que veamos que no todos son ¿de quiénes? de nosotros y la evidencia si hubiesen permanecido la sana doctrina sería una evidencia de que entonces serían de nosotros los sigitos es algo importante que también podemos entender ya que estamos aquí en Mateo dice en el versículo número en el capítulo 13 en el versículo número 18 en cuanto a la parábola del sembrador con esto acabamos y de verdad que con esto acabamos porque Marcela me dice anoche me decía también dice siempre dice que acabas y no acabas y eso va a ser un problema al final en tu vida y digo es verdad porque es como que uno parece que acabamos y acabamos ya me he comprometido no me vas a escuchar bueno me vas a ir escuchando diciendo que voy a acabar pero voy a poner en obra lo que me ha dicho pero sí se ve que no le gustó se enfadó no sé qué pasó pero se va diciendo un rato que va a acabar no acabar bueno con esto acabamos Mateo capítulo 13 versículo 18 al 23 la parábola del sembrador un punto importante que creo que debe de animarnos a todos los hijitos a todos los cristianos es el que nos enseña aquí en el evangelio de Mateo dice explicando Jesús la parábola del sembrador oíd pues vosotros la parábola del sembrador cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón este es el que fue sembrado junto al camino y el que fue sembrado en pedregales este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo pero no tiene raíz en sí sino que es de corta duración pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra luego tropieza versículo número 22 el que fue sembrado y aquí habla de los hijitos perdón todavía no en el 22 el que fue sembrado entre espinos este es el que oye la palabra pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa y ahora sí el de los hijitos más el que fue sembrado en buena tierra dice que este es el que oye este es el que entiende la palabra este es el que da fruto y produce a ciento a sesenta a treinta por uno una de las diferencias una de las características que tienen los hijos de Dios es que siempre dan fruto el porcentaje bueno la Biblia nos está hablando que no siempre es el mismo en todos pero los hijitos si hay algo que tiene que caracterizar un hijo de Dios es que siempre siempre debemos de estar dando ¿qué? fruto en la medida en como Dios nos permita nos dé hayamos entendido la palabra pero los hijitos somos los cristianos los cristianos estamos puestos en esta tierra con un propósito somos la sal de la tierra somos la luz del mundo y estamos para dar fruto precisamente damos fruto porque estamos vinculados a la vida porque estamos unidos a Cristo entonces si algo debe de animarte a ti a mí en cuanto a lo que hemos compartido o al inicio de lo que vamos a estar compartiendo sé que me he quedado en hijitos nada más pero esto es importante me gusta recalcar y recordar que tú y yo tenemos una gran responsabilidad dentro del cuerpo de Cristo y no solamente es la de dar sabor a un mundo insípido para preservar este estado de putrefacción o de descomposición por el pecado también para que seamos luz en un mundo oscuro de densas tinieblas sino para que tú y yo estemos viviendo de una manera fructífera los hijitos bueno a este tipo de persona es lo que nosotros vamos a estar viendo desarrollando lo que el apóstol Juan va a estar llevando dentro del mensaje del contexto de lo que hemos leído amén muchas gracias y que Dios os bendiga gracias